Se da la partida de la séptima del programa 1000 metros Chef Billin por dentro busca la punta En el segundo lugar se ubica Just Do It Muy cerca se ubica Malechor en el grupo Numitor Luego ganando terreno el gran padrino A continuación ha quedado Zarevic Ha recorrido así los primeros 300 metros Y ha quedado Malechor con ligera ventaja Segundo el gran padrino tercero Zarevic En el cuarto lugar muy cerca ha quedado Gitano Viajero Ingresaron así al poste de los últimos 300 En la punta marcha Malechor Segundo va quedando por dentro Chef Billin En el tercer puesto el gran padrino En el cuarto lugar muy cerca lo hace Pecho Azul Último 150 avanza Chef Billin Malechor lo hace por el lado de afuera Falta en 50 Chef Billin ha dominado Chef Billin primero llega a la meta Segundo en línea Remata Gitano Viajero junto Con Pecho Azul Luego finaliza Malechor A continuación remata Rado Bang Gana la última carrera del programa Número 1 Chef Billin Con la monta de Edwin Talaverano Que hace doblete